Sí, durante el año siempre lo dije, fuimos autocríticos, en que teníamos que mejorar eso, un poco más la posesión del balón, pero bueno, por ahí tratamos de dar la vuelta, ya está, no alcanzó, como les digo, hay tristeza, pero nada, hay que levantarnos, tenemos que sacudernos de esta derrota y ir con todo con lo que viene, ahí obviamente vamos a tener que analizar y ver qué es lo mejor. Nico, ¿crees que fue fundamental la pérdida de los tres puntos? ¿Era otro el rival para esta semifinal? Era eso, se vio de manera interna en su momento, se resolvió, se tomaron medidas y protocolos para que no volviera a pasar y ya está, si nos tocó este rival, nos tocó, si queríamos ser campeón y lograr un cupo a la próxima copa, teníamos que ganar a todos los rivales que nos tocara, pero bueno, eso ya es un tema que dimos vuelta a la página hace bastante tiempo. Después de tres años no se pudo clasificar a Copa Libertadores ni a una final, ¿cuál es la sensación que queda después de ese? Obviamente hay tristeza, obviamente golpea duro porque en el club que estoy y que estamos todos, siempre hay que estar peleando en lo más alto, nada, de verdad, es un episodio en estos momentos de mucha amargura, pero como te digo, hay que masticar esto, tragarlo y aprender y mirar para lo que viene. Usted dice que hay que sentarse a conversar todavía con la dirigencia, pero su sensación de ahora, ¿es querer seguir el aún un año más por lo menos? Esto lo vamos a hablar con tranquilidad, bueno, el día de mañana o martes lo voy a hablar con gerencia. Gracias. 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 Gracias.